En esta ocasión el título de Luisito comunica, dice Comí en el restaurante más antiguo del mundo, 300 años abiertos Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Luisillo, el gordillo Hoy comeremos en el supuesto restaurante más antiguo de todo el mundo El restaurante Sobrino de Botín en Madrid, España A ver, digo supuesto porque existen muchos restaurantes en el mundo que se autodan ese título Así de nosotros somos el más viejo, el que lleva más tiempo abierto Pero lo que valida este restaurante es que incluso tienen un reconocimiento Un título oficial de los récord Guinness de ser en efecto Eso es importante para saber que realmente tiene 300 años este restaurante El restaurante más viejo del planeta Se cuenta, hay una leyenda que dice que el restaurante nunca ha apagado su horno Tienen un horno muy famoso en el cual cocinan cerdo a la sevillana, cordero Como que son sus platillos especiales Y sí, se dice que este horno jamás se ha apagado Sobrevivió a la guerra civil española, la pandemia de COVID-19 Entre otros datos curiosos que estuve leyendo ¿Será verdad eso? Se dice que el pintor sumamente reconocido Francisco de Goya Trabajó como cocinero aquí en este restaurante a sus 19 años Antes de que su arte empezase a hacer fama a nivel internacional Entonces venga, a ver qué tal Sobrino de Botín, el supuesto restaurante más antiguo del mundo nos espera Vamos a darle Wow, pues sí es toda una experiencia Desde que entra se siente todo evidentemente muy antiguo A nosotros nos sentaron en la parte de abajo Que pienso yo que es la más cool Parece como un calabozo todo La construcción, las piedras, los ladrillos Sí está cool, es una linda experiencia El menú me gusta que se abre Sí se siente como un restaurante súper antiguo, ¿no? Como la forma por dentro, todo eso Muy chulo Se convierte así como en un cuento Te cuentan un poco la historia del restaurante Tiene un mapa como de las antiguas calles de Madrid Por ejemplo, te cuentan que todo este edificio Solía ser un centro de hospedaje para comerciantes Entonces venían los comerciantes Y en la Plaza Mayor pues hacían sus negocios y demás Y este está como a dos calles de la Plaza Mayor Entonces venían aquí Y por un buen precio accesible Podían dormir aquí, pasar la noche, seguir haciendo negocios Y el fama Me gusta mucho que Luisito Comunica se empapa un poco de la historia Entonces te explica varios puntos del lugar Y todo eso Me agrada mucho eso de Luisito Comunica El famoso horno que no se ha pagado Pues justamente fue construido junto con la inauguración del restaurante En el año por ahí de 1725 Y de precios, pues a ver Evidentemente es un lugar costosito Pero tampoco impagable Diría que cuesta como el doble De lo que suele costar un restaurante estándar Por ejemplo, que si la orden de croquetas de pollo 12 euros Que si el platillo individual de cochinillo asado Casi 30 euros El menú individual 55 euros Ajá, no es el lugar más accesible Pero a ver ¿Vienes a todo una experiencia? Pues prácticamente 300 años Ha estado en fiestos Ya nos dimos la vuelta Bárbaro Pero yo pensaba que Luisito Comunica Iba a decir 60 euros 70 euros 80 euros Pero 12 euros 30 euros Para un restaurante como este Yo lo veo barato Ustedes en los comentarios Díganme si ustedes lo ven muy caro Igual que Luisito Comunica Pero yo lo veo barato Ojo Para hacer un restaurante como este Lo veo barato ¿Eh? El restaurante son Uno, dos, cuatro pisos en total Y está lleno De verdad Todas las mesas Muestra lo turístico que es Es que el menú Viene en varios idiomas Lo puedes pedir en inglés En italiano En francés Y hasta en ruso Nos han traído ya Aquí Ah, esto es gratis Te traen que si tus croquetitas Tu morfilla ¿No? La sangre del animal Así Encapsulada Y ya nosotros de entradita Nos pedimos una ensaladilla rusa Un poco de jamón ibérico Y nos pedimos El clásico de la casa Saqué Corrijo Creo que en el intro Dije cochino Sevillano Disculpen Es cochino Seguillano Entonces es el cochinillo asado Que lo pedimos enterito Bárbaro Miren ese cochinito Con toda la cabeza Miren como se le ven los dientes No puede ser Porque venimos Varias personas Va a costar Aproximadamente 180 euros Todo el cochinito Ahorita lo veremos Según que es algo muy Muy impresionante Y es el platillo clásico Ay, yo soy como raro señores Yo cuando veo un cochinito Con un puerquito Con la cabeza pueta En un restaurante Se me van la gana De comer De tragar Señores Muy interesante Pensar que aquí venía la gente Con sus Sus armaduras Capas De dos metros de largo Y nosotros venimos Mira Stick viene como del gimnasio El Fede Vean nomás Steve Oh, mira que interesante Steve es un youtuber español Que se dedica a hacer retos No sé comida ¿Qué tal? Un caballero Vamos a probar Algunas de las entradillas Esta es la ensaladilla rusa Que buena es la típica De vegetales Con mayonesa Y huevo Le ponen también A esta un poquito de atún Ah, esta pero brutísima Sabe clásico Sabe a antigüedad Jamoncito ibérico Nunca sabe más Arriba está el señor Cortándolo Es toda una habilidad Poder cortar el jamón bien Yo lo he intentado Y la verdad Se requiere de experiencia La típica croquetita Normal Una croqueta De cantina Pues venga A esperar ese cerdo Ese cochino Me están dando permiso Aquí de pasar a ver La bodega Aquí abajo Que uff No, no, no Si es el nivel más profundo Ay, es muy impresionante No, está Wow, miren esos vinos No me digan Que esos vinos Tienen muchísimos años De verdad Que me imagino Los amantes del vino Mirando esto Y diciendo Quiero uno de esos vinos Increíble, ¿no? No, señores Estas botellas Se ven auténticamente viejas Nos contaba Un camarero Muy servicial Muy amable Que él lleva trabajando Aquí cerca de 20 años Y que de verdad Ha visto como estas botellas No se mueven Estas no las venden No es como tal Que un cliente puede pagar Sino que es más bien Como valor Patrimonio histórico Y se dice Ok, otro de los mitos ¿Te imaginas ¿Te imaginas que venga Un millonario de esos Y se le dé por decir Quiero una de esas botellas Y ofrezco Un millón de dólares Por una sola Botellita esa de vino Ay, mi madre Increíble, ¿no? Que encierra este restaurante Es que si se rompen Estas paredes Puedes acceder Por abajo Hasta el Palacio Real Vayan tiempos En los que Tenían que tener Sus vías de salida No de escape Por su emergencia Que si guerra Lo que sea Y sí Supuestamente Este es uno De los pasadizos Que si perforas Llegas hasta El mismísimo Palacio Real Increíble Nos dejaron pasar A ver el legendario Horno Que nunca se apaga ¿Qué funciona ¿Con madera O cómo es? Usamos leña de encina Es una leña Que da un aroma Muy penetrante Es un aroma Muy rico Que le da Al asado Su característico sabor Si es leña de encina Y este horno Está encendido Prácticamente Desde la inauguración Del restaurante No se puede apagar Yo me he dado cuenta Que a mi papá Le encanta muchísimo El puerco O sea El chancho Y yo me imagino Que papi Si ve este video Y está viendo Ese puerquito Ahí Se está volviendo loco Papi se comería Ese puerco El solito Porque como te das cuenta Ahora mismo estamos asando Y esta mañana A las 7 de la mañana También han empezado A asar Y así todos los días Navidad Año nuevo Todos los días incluidos Es verdad que ni siquiera Durante la pandemia Se apagó Da la casualidad En la pandemia Un compañero mío Que estaba aprendiendo Justamente a trabajar En el horno Vivía enfrente Tenía alquilado Su habitación enfrente Entonces con un permiso Especial del ayuntamiento Él venía Y alimentaba el horno Alimentaba Porque claro Cuando esto se enfría Pues corre el riesgo De que se pueda Se pueda rajar El ladrillo refractario Que tiene Es muy antiguo Entonces como llega A haber alguna grieta Alguna fisura Pues se acaba El horno más antiguo Del mundo Por eso que tenía que venir Y lo alimentaba Todos los días Entonces seguimos Con el mismo calor De 1725 Hoy en día Y es muy curioso Ver aquí a todos Los cerdos Alineados Nos habla De cuántos clientes Tienen Bárbaro Ustedes vieron eso Señores No, no Qué fascinante Miren Miren los cerditos Atrás Este sitio En toda la extensión Del adjetivo Wow Ha llegado El cerdo Y es impresionante Cerca de 180 euros Cuesta este cerdín Este cochinillo asado Que es muy impresionante Cómo te lo traen Así con la forma entera Puedes ver todavía Su colita Aquí Tiene dientes O sea el tremendo Si le meto la mano Me lastima Me muerde Vaya, vaya Qué gráfico Nos decía El No sé si me equivoco Pero en Perú Cuando hacen el cuí Creo que así se pronuncia Se ve parecido ¿No? Como la forma En que lo preparan El garzón El camarero Que uno de estos cerdos Es para seis personas Pero sinceramente Yo creo que comen Como unos diez O seis muy comelones Seis sticks ¿Podrías comerte Esto entero stick? Hombre, como poder puedo Pero yo creo que La idea es que lo pruebes tú ¿No? Al principio No, no, no A ver Sí Sería una buena idea Para tu canal Así como de comiendo El cerdo entero Hombre, nunca lo he hecho Bueno, qué buena idea Vaya, vaya Pues venga Nos dijeron que este es un cerdo De lenta cocción Se cocina por cerca de tres horas En el horno Y de hecho Nos aconsejó el garzón El camarero Poner un plato Aquí abajo Vean, para que se vaya Tantito de bajada Y de esta manera Por acá Puede servir un poco Del caldito ¿No? Que es como de Vinito Con otras cosas Delicioso Para determinar Si tiene buena cocción O no La piel tiene que estar Crujiente Como caramelizada Yo por ejemplo Señores No soy amante Del chancho No me gusta mucho Pero yo sé que hay personas Que le encanta El cerdito Me mosa Justo como ahorita Vean como se Se rompe Si le hago así Pues venga Vamos a servir Ay wey No, si me siento Como un medieval Aquí Estamos en pleno Siglo XVIII Ay, que ricura No hombre A ver Ya viéndolo así No, si comen seis personas Yo pensé que iba a ser Más gordo el pedazo La verdad Pero no, no Pues es como Como si te pierdas Unas costillitas así Ay, está riquísimo esto No, no, pero Y si es muy suave O sea, de verdad Vean lo suave Que es que con la mano Miren, le voy a decir Un dato de Luisito Comunica Que yo no he visto A nadie diciéndolo Cuando hacen reacciones Y es que Lo he analizado bastante A Luisito Que él Cuando va a probar Una comida En cualquier país Él como que No le da con todo A la comida Por ejemplo No sé Me llega a la mente Un pollo asado Y tú agarras el muslo Y te lo come Como con ese gusto Él no Él agarra las cosas Y prueba un poquito A él se le nota Que él es medio Jodón para comer O sea Que él cualquier cosa No lo come Porque él prueba Como que así De a poquito ¿Saben? Entonces me he dado cuenta De eso Que Luisito Comunica Jodón para comer Uff Que ricura Ahora Sin ánimos de comparar Métodos de preparación Ni nada Me recuerda mucho Como a las carnitas mexicanas Las típicas carnitas Michoacanas Más o menos eso Tráiganme una tortilla Unos limoncitos Una salsa Mira Me harán unos taquitos De sobra Vamos a ver la piel Me dice mi amigo Stick es la buena Como un chicharrón De hecho es lo que es Solo que como un poquito caramelizado No lo sé No pero esto está Riquísimo eh De verdad que Entiendo por qué es tan famoso Más allá de su antigüedad Y de los 300 años Y de la historia La cocina sí está Deliciosa ¿Se desprenderá la cabeza? Ay sí Y si viene Ópale Guau Bárbaro Peppa Pig en la vida real Señores ¿No? Vaya vaya eh ¿No? Vamos todos a la horca colectiva Decapitemos a un hombre En la plaza mayor Que Si me siento en pleno siglo XVIII ¿Dónde quedó mi armadura? Después de semejante festín Voy a salir rodando De aquí Nos han traído un postrito Este fue regalo de la casa Nos dicen que es la tarta famosa De queso Guau Eso sí se le ve que está buenísimo Bárbaro señor Ese postre Se le ve que es espectacular Nada más con verlo Díganme ustedes en los comentarios Si no se ve riquísimo ¿Cómo queso fluido? ¿Qué dijiste? Tarta de queso fluido Porque como está poco hecha Que es como el postre de la casa Así es una tartita de queso Así con el quesito derretido Que se desborda Un poco de arándanos Y este licorcito Que es de orujo ¿Cierto? Orujo Está riquísimo Ah pues venga La verdad le voy a dar como un Una cucharada Porque sí quede lleno eh El mal del puerco literalmente Me va a dar Ah interesante combinación Es como un postre Saladito Como ajá con notas saladitas Pero dulces luego Y como que tiene Lo mejor de ambos mundos ¿No? Está delicioso eh Y visualmente es Es muy impresionante Recomendado Precio final de la cuenta 267 euracos Y comimos 5 caballeros Miren estuvo bien Se me hace buen precio Sobre todo por la experiencia El personal es muy amable Te explican todo muy bonito Y sí se siente como una experiencia clásica Desde cómo está todo ambientado Cómo se sirven los alimentos Cómo son los vasos Los cubiertos Todo la verdad se siente Pues sí Esa es la palabra que mejor lo describe Auténtico Pues excelente El restaurante más antiguo del mundo Sobrino de Botín En Madrid, España Me gustó demasiado ¿Sabían de este sitio? Les gustaría complementarlos Leo aquí abajo en los comentarios Gracias por haberme acompañado Bueno señores Interesante este restaurante Déjame ahí en los comentarios Si tú por 267 dólares Te meterías a este restaurante A degustar de este puerquito Que vimos Que se le ve que estaba bueno Yo no soy amante del puerco Como dije Pero se le ve que estaba bueno Yo iría a ese restaurante Nada más por ese postre señores Se los juro que sí Pero de verdad que es muy interesante El restaurante Que tenga tanto tiempo Y que todavía se conserve También señores Bueno Nada mi gente Hasta aquí el video Dejen su like Suscríbanse Vayan al canal de Luisito Comunica También y dejen su like Así que ya tú chavos Esto es Cheneco Show ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!